Actor que interpretó a Juan David Reyes reveló en reciente entrevista cómo fue su primer día de ensayo para Pasión de Gavilanes 2. El actor Bernardo Flores reveló que le tiene pavor a los caballos, entregó su motivo y cuál fue la primera escena que rodó en esta gran producción. Y recuerdo que el primer día, no de rodaje, pero el primer día que llegué al set, que fue un ensayo en caballos, a mí me daban pavor los caballos, entonces me tocó subirme como a cinco caballos distintos hasta que pude encontrar el mío y yo llegué tarde al rodaje, yo llegué como un mes tarde, entonces ya todos habían ensayado con sus caballos y a mí me dijeron súbete y rueda. Ah, ya recordé, el primer día fue una escena en caballo justamente, cuando conozco a Muriel y el caballo se nos fue corriendo, se soltó mi caballo y empezó a correr y yo gritando allá por todos lados, se puso loco, pero padre. Sí, fíjate, sí, pero siempre me habían tumbado los caballos, entonces yo les tengo mucho respeto porque son animales muy grandes y los caballos que los ponían ahí son enormes, entonces me tocaba pedirle a Dios que no me tumbaran, me tumbaron varias veces pero no me pasó nada. También manifestó que es increíble el cambio que hicieron referente al bebé de la primera temporada con su participación e interpretación del personaje en esta segunda temporada y los problemas que tuvo al inicio de la emisión de esta gran historia. Sí, ya vi la primera temporada cuando quedé en el proyecto y pues nada, es increíble cómo cambia la gente, de niño era rubio y después me volví moreno, no suele pasar, así estábamos diciendo, pero cómo me atacaba la gente, recuerdo antes de que saliera la serie que me decían de todo y que yo no tenía que ser Juan David y que no, y que Juan David era rubio y de ojos azules y dije, ay, cómo se clava la gente, pero después ya me vieron ahí en acción con la Rosario Montes y se les olvidó, se les olvidó el color de ojos. El actor mexicano confesó que hubo mucho COVID al interior del proyecto porque todos se involucraban con todos, en especial su personaje, quien tuvo besos con Rosario Montes y Muriel Caballero como acercamiento con el mundo de la familia Reyes Elizondo. Estaba siendo caótico ya terminar de rodar Pasión de Gavilanes, teníamos que terminar de rodar en una fecha y se extendió un mes más porque se enfermó mi mamá, Dana, se enfermó mi tía, Jimena, me enfermé yo, se enfermó Camila, se enfermó Charik, como Charik se besaba conmigo, me enfermó a mí, como yo me besaba con Camila, enfermé a Camila, se enfermó el abuelo, yo enfermé a mi mamá, Jimena me enfermó a mí, o sea, fue un contagiadero que al final el productor Harold y Telemundo decía que vamos a rodar, pero se pudo. Finalizando, habló de la solicitada tercera temporada de esta gran producción, en donde detalló de la siguiente manera su postura a esta petición. Pues mira, el final está súper abierto, por ahora no hay nada de tercera temporada, yo este sí la haría, ¿por qué no? Yo feliz de continuar esta historia, que le gustó a la gente, tendría un hijo, entonces sería una locura, la historia cambiaría, nos llegaron cartas amenazantes de que alguien murió o que alguien va a morir, entonces estaría padre ver quién es el que muere. Y digo que capaz muero yo, ¿verdad? Y esto es lo que yo quiero hacer antes de esta temporada, capaz de que a mí es el primero que matan. Pero padre, ojalá y sí. ¡Gracias!